Aplicaciones, redes, herramientas y seguridad cibernética. Lo último en tecnología con nuestro experto Alex Santacruz. Nos arroja ahorita datos interesantes. De primera, que TikTok está superando a Netflix como favorita de los niños para ver videos en México. 65% de niños y niñas actualmente consumen contenido por Internet, los cuales serían alrededor de 2.6 horas por medio de contenido al día. Y dentro de las plataformas más utilizadas para ver contenido, en primer lugar está YouTube con el 76% del uso que le dan a la plataforma. TikTok con el 42%. Netflix con el 39%. Aquí se ve como TikTok ya está superando a Netflix. Y luego ya nos bajamos a un 12% con Disney Plus, 10% del uso de Facebook y 9% del uso de YouTube Kids. Aquí en mi opinión, Juan Carlos, hay unos datos bastante preocupantes. De entrada, que YouTube y TikTok sean las plataformas más utilizadas actualmente por los niños. Que estas plataformas no son para niños. En realidad, deberían de estar registradas adolescentes de 13 años en adelante y no los niños menores de 13 años, ya que no tienen el contenido adecuado. Para eso existe la plataforma de YouTube Kids, que en teoría está en último lugar con un 9% en el caso comparado junto a YouTube. Pero sobre todo me preocupa el tema de TikTok, que TikTok, si YouTube no es para niños, TikTok mil veces menos. Es una plataforma que actualmente se puede caracterizar como un nido de estafadores de contenido no adecuado para niños y niñas, pero sobre todo un nido de pederastas, lo cual recomendable aquí para los adultos que tengan niños en casa. Pues si no les van a quitar el TikTok mínimo, está al pendiente de qué están visualizando, con quiénes están contactando. Pero sobre todo, ojalá pongan atención aquí, que no les permitan subir contenido, porque es la forma en la que los pederastas actualmente se están colgando, pues, de lo que están haciendo. Y después, pues, puede haber casos lamentables, Juan Carlos. Sí, bueno, la advertencia para los papás, para las mamás. Ojo con el TikTok. ¿Qué ven los niños en el TikTok? Así es. ¿Y con quiénes se contactan? Con quiénes se contactan y sobre todo no nomás es que subimos y qué vemos, pues, quiénes los están contestando precisamente. Hay muchos temas aquí y también de los papás que no suban, por supuesto, contenido de niños. O sea, porque muchas veces también es que los niños lo están subiendo o consumiendo, sino que los papás suben a los mismos niños y los pederastas. Están viendo las cuentas de los papás. Entonces, hay que estar pendiente también de eso. Sí. ¿Y qué hay en esta semana de las locuras de Elon Musk? Las locuras de Elon Musk, pues, precisamente, Elon Musk primero resulta que ahora transformó a sus estinas de Twitter en dormitorios para los empleados hardcore. El Twitter 2.0 de Musk ahora cuida a sus empleados que trabajan de noche, adecuando dormitorios con camas, mesitas de noche, lámparas, sillones y alfombras. Con esto, refuerzo su idea de trabajar muchas horas de alta intensidad y reducir el trabajo online. Por otro lado, Elon Musk tiene una empresa conocida como Neuralink, a la cual les pidió a sus empleados trabajar más rápido y que se imaginaran, imagínense, tener una bomba sobre sus cabezas para que tuvieran, pues, obviamente, más presión y hacer todo de manera, pues, rápida. Neuralink actualmente busca implantar chips en el cerebro humano para mejorarlo y actualmente está siendo investigada por maltrato a monos y cerdos a los que se les implanta, a los que se les implantó, pues, estos chips cerebrales. 1.500 animales fallecidos desde el 2018. Esta investigación representa un problema para el calendario de Neuralink, que en teoría quería iniciar pruebas humanas a mediados del 2023, Juan Carlos. Sí. Y también nos vas a hablar de plataforma, una plataforma para intercambios navideños. A ver cómo funciona esta plataforma y cómo se puede acceder a ella, Alex Santa Cruz. Así es, pues, precisamente, si están pensando en realizar intercambios navideños con sus familias, amigos o compañeros de trabajo, súper recomendable la plataforma ELFTER, que es, básicamente, puedan acceder vía internet a la página ELFTER.com, E-L-F-S-T-E-R, que, básicamente, es una plataforma, precisamente, para intercambios navideños. Es completamente gratuita, tiene página web de aplicaciones para Android y Apple, en donde, básicamente, ustedes, pues, se registran, pueden crear sus listas de deseos, de, básicamente, qué regalos les gustan. Esas listas de deseos las pueden compartir con las personas para que ahí se den la idea. Pero algo interesante es que el intercambio se puede hacer digital, no tiene fallos. Normalmente, cuando lo hacemos con papelitos, digamos, yo saco un papelito y resulta que viene con mi nombre. En este caso, ustedes ponen con cuántas personas son las que van a estar en el intercambio. Las personas aceptan estar en este intercambio. Y una vez que ya se reparsen los nombres ahí, digamos, de manera confidencial, de manera digital, pues, cada quien ya va a poder acceder a las listas de deseos de todas las personas. Y así ya no andan batallando, pues, con qué le gusta a cada quien. Digamos que esto ya va a quedar de manera confidencial. Hay tips para dinámicas grupales que se pueden encontrar en las plataformas. Pero, sobre todo, algo bastante interesante, recomendaciones de regalos. Esta plataforma está conectada a Amazon, Walmart, la tienda de Disney, entre muchas otras. Y si bien algunas no necesariamente se encuentran en México, sí que nos dan muy buenas ideas sobre qué regalar y después buscarlo en otras plataformas de este país. Así que no lo duden, por ahí accedan a elster.com, una muy buena plataforma para esta temporada navideña, Juan Carlos. Sí, pues ahí están las recomendaciones. Alex Santacruz, ¿cómo te seguimos en redes sociales? Con mucho gusto vía Twitter, alexfang1-91, también en Instagram como alexfang1-91, y en mi página web alexfang1-91, y en mi página web alexfang1-91.com, tecnología, redes sociales y cómo hacer excesos en negocios, ahí estamos al pendiente, alexfang1-91.com. Gracias, Alex, como siempre. A la orden. Reporte 100.